Música Atención que se puso listo Atención que se puso listo acá Hay una tensión entre Edgar Romoreno y Olga Rito Dice Edgar Romoreno que Usted quiere discutir la idea Y no el proyecto, y me parece interesante Que el proyecto hay que discutirlo si es que hay Aspectos que no cierran No, es lo que me plantea Es que porque el 50 Y yo digo, y porque no el 70 Si ya el 30 costó mucho El 50, una barbaridad Imaginate que propusieramos el 70 Yo por mi propondría el 100 Ahora cual es, no Porque yo estoy convencida Que el día que hay igualdad de oportunidades Esta ley hay que derogarla Porque va a ser natural que las mujeres lleguen Es que no se puede tratar una discriminación Con tanta alivianda Hay que fundamentarla la discriminación Es que por eso yo planteo la equidad Y cuando digo equidad Digo 50 y 50 Un número parejo Y te lo digo con conocimiento Estoy de acuerdo Te voy a dar un ejemplo de Córdoba Para hablar con datos reales Resulta que en Córdoba El sistema de legisladores Es una lista proporcional Y después el legislador por departamento En la lista proporcional Cuando vos aplicas la ley Es hombre, mujer, mujer, hombre, rara Cuando va a los departamentos Los titulares son varones Y las suplentes son mujeres Y así se cubre el cupo ¿Será que en ningún departamento Hay una mujer para que sea Número uno y el suplente varón? O sea, la práctica te lo da Es una actitud Machista respecto del poder O sea, no es un tema Que me parezca a mí ¿Por qué 50 y no el 60 y no el 48.3? Porque estoy planteando equidad Para que algún día Podamos derogar esta ley Porque sea natural Ver mujeres en los poderes legislativos Por eso te hacía la pregunta Si hemos retrocedido Respecto del cupo del 30 Si la sociedad argentina ha retrocedido Te pongo el ejemplo Cristina Fernández de Kirchner Fue presidenta Y no fue Isabel Perón Llegó por mérito propio A la presidencia Eso yo creo que es mérito del avance Que tuvo la acción afirmativa Del cupo del 30 Mario Eugenio Vidal Es gobernador de la provincia de Buenos Aires La provincia más grande del país Digamos en tamaño Pero no tiene nada que ver con el cupo eso No tiene nada que ver con el cupo Pero sí tiene que ver con el cambio cultural Con el avance Claro, pero hay 5 gobernadoras 5 en total Déjame terminar el argumento Lo que digo es esto Que me hubiese gustado ver en el Congreso Un debate mucho más sólido Más fundamentado Respecto de cómo se instrumenta La discriminación positiva Con qué términos O sea, si tiene un plazo temporal Que se puede establecer Y cómo se evalúa la experiencia pasada Respecto del cupo del 30 Porque si no discutimos solamente El consenso general de la idea Y el que se opone a una objeción Del proyecto Es estilado de machista No, yo te entendí Cosa que es erróneo Yo creo que es un avance Respecto del 30 Y esto va a posibilitar Más voces femeninas Para demostrar E ir avanzando En el cambio de la pauta cultural Cuando uno habla de pauta cultural Que yo pensé Que podríamos haber aprovechado Esta oportunidad política De meter en el tema De la participación real Y de igualdad de oportunidades En todos los ámbitos De la vida Socioeconómica Y política de Argentina Como lo hicimos En el debate acá en Córdoba Porque esto Eso es muy espinoso Porque esto ayuda Eso va por el borde De la constitución A razonar Y a cambiar de actitud cultural Quiero que opine un segundo María Esther Romero Porque me gustó mucho Lo que dijiste De las organizaciones sociales O sea Hay un lugar Donde no hay Donde no hace falta Que se abra un cupo Donde las mujeres Se han ganado un lugar Con militancia Porque también son espacios Que los hombres dejaron No, pero preguntás por qué No, no se lo han ganado No, preguntás por qué Lo han construido Lo han construido Hay pobreza Hay que trabajar mucho Mucho en la mayoría Porque se reparte trabajo Y en los gremios Es una materia pendiente Totalmente El gremio docente Hay dos ejemplos De mujeres Que se han ganado Espacios importantes Una Irina Santa Esteban Otra Hilda Bustos En el gremio de gráficos La mayoría hombres En el Cisprén siempre cultura Y algo más Y en el Cisprén Estuve con algunas mujeres Que ocupan Las secretarías periféricas ¿Cómo les cuesta llegar? Y le preguntaba recién a Edgardo En las redacciones De los diarios ¿Hay jefes? No O jefas ¿Y lo que ha costado En los SRT? Una mujer y un hombre En las conducciones De la crónica también Y también un montón La verdad es que es interesante Y me da pie para la última pregunta Y les pido una respuesta breve A cada una ¿Cuánto les ha costado A ustedes llegar a donde están? Porque les ha costado Y ha habido gente Que ha puesto mucha energía Para que ustedes no sigan O no lleguen Suspiraron ¿Vos sabés? Hiciste la pregunta y suspiraron A mí personalmente Muchísimo Porque Yo para poder ser Presidenta de un partido Por el voto directo Tuvimos que armar Las mujeres Una organización Tan grande El número Que el que no arreglaba Con nosotros No ganaba la elección partidaria Pero A ver Un esfuerzo Pero terrible Y en esa época Que te hablo Había listas en los hombres Que no sabían firmar Y le hacían poner El dedo Y a las mujeres A ver si tenían Título universitario O sea Yo he vivido En la política Todas esas etapas Y otras que no las puedo contar acá Pero Que no Son muy halagüeñas Desde el punto de vista De los Rebeca A vos también te costó Y me parece Que el género También tuvo que ver con eso He sido paciente Algunos creen que no Que yo tengo Mal genio Pero yo no creo Tener mal genio Es solamente Es una defensa En un mundo De muchos varones Donde me resistía A ser solamente La que se reía Dentro de lo que era La estructura ¿Te pasó que te dijeran Pero sos mujer ¿Vas a ser periodista? ¿Cómo vas a ser periodista? No, en realidad Yo no tuve ningún apoyo Familiar en ese sentido Eso ya lo he contado Muchas veces Quería que fuera farmacéutica Que iba a ser mucho más fácil Y que iba a triunfar ahí Y que iba a triunfar ahí Sí Pero lo que pasa Que tenía muy profundo La convicción Desde los 15 años Que eso me parece una gracia Tenerlo Saber lo que uno Quiere Lo que uno quiere Y para lo que uno Puede funcionar bien Que le dan Es como que le da el piné Para determinadas cosas De la comunicación Y por eso voy a seguir Siendo esto Y no es otra cosa Ahí está el título Que quería Edgardo ¿Cuánto te costó? Bueno, yo no tengo La trayectoria que tiene ella Entonces no sé si he llegado Sí, no te ha costado también Pero mirá No, pero lo que me tienes son los años Después le llegas No, no, no No, yo La voz del interior Que ha sido mi trabajo Durante más tiempo Que ya no trabajo más ahí No me costó tanto llegar Rendí un examen para entrar Después me parece que No conozco a nadie Es la primera vez que me encuentro Con alguien que rindió Un examen para entrar En una época Adrián Simeone Mi primer jefe Tomaba unos exámenes En la escuelita Y entrábamos por examen Con la pasantía Y después ya me quedé Digamos Después me parece que Edgardo puede decir mejor que yo No sé si es tan fácil Crecer en la voz del interior Como mujer Yo sostengo que en la sociedad En general Quiero dejar en claro En general En la sociedad en general Le reitero Está el techo de cristal Y es un problema grave De desigualdad social Lo que estamos planteando Son tres niveles De debate Uno es El valor de la igualdad de géneros Yo coincido El segundo es El consenso de la necesidad De una acción afirmativa Es decir De una discriminación positiva Por ley Para que eso se mejore También coincido Y el proyecto Que se está debatiendo En el Congreso Que es otro nivel Con el cual También coincido Pero no con el trámite Que se le dio No, perdón No, una sola cosa Lo que no te mata Te fortalece Y eso nos hizo Muchos más fuertes Más resistentes Somos como las cucarachas Nunca vamos a dejar Pero quizás con eso fortalece Es el momento De hacer valer el cupo Para que eso sirva Y no haya otras Que tengan que luchar tanto Y puedan dedicarse A trascender Y otra cosa Yo he tenido Muy buenos mentores varones He laburado como negra También Perdón He laburado mucho Es así Pero hay cupos En otros países Hay cupos en las empresas Pero mentores varones Te invitan a trabajar Me están echando Gracias Rebeca Gracias No, perdón Gracias Gracias María Ester Gracias Gracias por invitar Compañeros Gracias Nos vamos Al corte Y ya venimos para despedir A partir de pedido